La directora de la unidad de implementación, Gloria Cuartas, denunció la pérdida y el despilfarro de billones de pesos durante los dos pasados gobiernos de Juan Manuel Santos e Iván Duque en relación con los recursos del acuerdo de paz. Mauricio Pichot habló con la funcionaria. Buenas tardes, un saludo muy cordial, nos acompaña a esta hora la doctora Gloria Cuartas, exalcaldesa del municipio de Apartado en el departamento de Antioquia y hoy directora de la unidad de implementación del acuerdo de paz. Doctora Gloria, ha hecho usted una especie de balance, de barrido en este poco más de un año de esta administración del doctor Gustavo Petro. Tres hechos contundentes que hayan ocurrido en estos 14 meses en relación con la implementación del acuerdo de paz que bastante rezagado venía. Sí, lo primero es poder contar que nos reunimos a la luz de un informe especial que presentó del Capitolio al territorio la Fundación Ideas para la Paz, donde todos los congresistas de diferentes partidos expresaron el rezago y la preocupación porque el acuerdo no avanzaba. Sin embargo, otros informes como el de la Contraloría que nos habló de 77.5 billones de pesos invertidos en la paz, pero también un rezago a la luz del presidente Petro. Y tercero, los informes de la misión de verificación. Quisiera decir que fue este encuentro muy potente porque primero, nos ayudó a reconocer que en el gobierno del presidente Petro hay una visión integral del acuerdo de paz para que a la luz de la reconversión económica de los territorios más afectados por la hoja de coca, no los trabajemos como anteriormente que quedó incumplido el compromiso en la sustitución de cultivos porque se trabajaba de manera individual. Ahora, el gran avance en este gobierno es que primero se va a cumplir ya, está en el 90% el cumplimiento a las familias que se acordó, más de mil familias, que fue como el primer índice, no solamente mil familias, son 99 mil familias que estaban en un proceso como de prueba, hemos avanzado ya en el 90% del cumplimiento con ellas. Segundo, poder entender que la reconversión territorial, como el caso del Catatumbo o el Cañón del Micay, o los procesos que estamos haciendo en el Bajo Cauca, no se toman de manera aislada, sino como lo ha planteado el presidente de la República, hacer proyectos integradores que nos permitan ver la reconversión económica, los procesos de sustitución, pero ante todo que las víctimas del conflicto, la reincorporación en estos lugares y el proceso de los 16 planes nacionales de la reforma rural, los podamos ver a la luz de la compra de tierra o la formalización que ha avanzado radicalmente en este gobierno. Eso me parece que fue uno de los grandes componentes que hoy planteamos. Segundo, fue muy especial ver cómo todas las entidades del Estado armonizadas en este concepto de paz total. ¿Qué nos advierte esto? Y muy importante a través de RTBC darle un parte de tranquilidad a este país y a quienes están en el exilio. Hablar de la paz total implica dos componentes fundamentales. Primero, cumplir el acuerdo y segundo, en todos los territorios donde el alto comisionado para la paz está avanzando en diálogos, tenemos un profundo reto y lo estamos trabajando desde la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, Inteligencia de la Fuerza Pública, para entender que necesitamos reconocer todos los acuerdos incumplidos en este país y poder entender que la paz total es el resumen de poder sacar a los jóvenes de la guerra y poder hacer la implementación y los acuerdos básicos que se están haciendo, poderlos integrar en territorio. Y tercer logro de esta jornada, ver cómo los PDET, los procesos, las iniciativas acordadas por las comunidades, hoy tenemos un reto en el gobierno del presidente Petro y es que vamos a tener 4.000 de estas grandes iniciativas porque son 32.800, parte de ellas ya ejecutadas, pero 4.000 que nos permiten armonizar en territorio los planes nacionales, las iniciativas y entender una cosa que es muy importante, en el gobierno del presidente Petro, la geografía de la esperanza que está mostrando. Cuando nos dicen que 77 billones se invirtieron en la paz, nadie, absolutamente nadie, ha estado midiendo cómo ha transformado los territorios. Entonces, el primer llamado a los organismos de control o a quienes han hecho seguimiento al acuerdo de paz, no pueden decirle al presidente Gustavo Petro que se han invertido 77.5 billones cuando no tenemos una espacialización de esa inversión. Si tú me preguntas como RTBC y me dices, Gloria, uno de los lugares donde más se invirtió en el OCAD Paz fue en el Cesar, y me dices, ¿cómo se transformó la vida en el Cesar? Conclusión, el gran problema encontrado por el presidente Petro es que más de 8 billones de pesos de local paz y el acumulado de 77 billones no tuvieron una medición territorial que permitiera decir cómo la inversión del Estado transformó los territorios. Esto fue muy evidente hoy en el diálogo con las entidades y con el Congreso para explicar que más allá de las cifras tenemos que entender cuál fue el impacto territorial. Gloria, hay una cifra y una frase, sobre todo una frase, que dijo el presidente Gustavo Petro hace alrededor de 10 días. Convirtieron los recursos de la paz en un antro de corrupción. Le cayeron más de dos gobiernos encima. Las cifras que han salido a la luz pública en estos días más recientes indican que el presidente tiene razón. Feriaron billones y billones de pesos en el gobierno Duque y en el gobierno Santos de recursos de la paz. Sí, se molestaron los servidores públicos que tuvieron a cargo, por ejemplo, la dirección de sustitución de cultivos. Pero cuando el doctor Felipe Tascón nos muestra la radiografía de dineros entregados a operadores, por ejemplo, una fundación Galán y quiero aclarar que no tiene que ver con la familia Galán que conocemos en este país. Lleva este nombre, esta fundación, despilfarraron los recursos, no se invirtió correctamente en los ciclos de producción y por eso es que el resultado de la sustitución de cultivos es tal vez el rezago más grande del acuerdo, pero también tuvo dinero invertido que no fue correctamente entregado a las comunidades. Pero hablemos de dónde más se perdió dinero. El doctor Raúl Delgado en el informe de hoy advirtió, 5 billones de pesos están inconclusos en obras comunitarias. Por ejemplo, en el Urabá, la vía de Apartado a San José de Apartado la tuvo un operador que la subcontrató, no la terminó. Y las comunidades que dicen, el acuerdo no se cumple, pero en los dineros se entregaron. El tema de Colombia no es de plata. El tema de Colombia fue la corrupción con los recursos del OCAD Paz. ¿Qué hicimos y qué estamos haciendo en este gobierno para superar? El presidente tiene razón cuando se habló del saqueo a la paz. Pero en el gobierno del presidente Petro dos cosas sucedieron. Cambió la metodología del OCAD Paz. Y segundo, no va a haber una sola bolsa para que todos los municipios compitan las 16 subregiones, sino el dinero que nos quedó. Porque el gobierno anterior avanzó en recursos, o sea, los adelantó. Adelantó regalías y este gobierno quedó con muy poco recurso. Estamos hablando más o menos de unos 3, 4 billones de pesos para responder a las demandas de este país. Y estas bolsas de paz van a ser distribuidas en las 16 subregiones. El presidente Petro nos ha advertido a nosotros como unidad de implementación, pero a las 51 entidad del Estado. Todas tenemos que trabajar de forma de convergencia en los territorios y entender la simultaneidad de implementar el acuerdo y atender los requerimientos de la paz total. Ella es Gloria Cuartas, reitero, exalcaldesa del municipio de Apartado y actual directora de la unidad de implementación del acuerdo de paz. Sobre estos elementos importantísimos, todo lo que está haciendo su oficina, su unidad, la intención del presidente Gustavo Petro en localizar todos los recursos posibles para la implementación del acuerdo, pero también hay que esperar qué sucede con los organismos de control y las denuncias sobre todos esos recursos que se perdieron, ¿no? Claro, porque a mí me parece muy particular que la Contraloría y la Defensoría del Pueblo salgan a exigirle al presidente Petro que cumpla el acuerdo cuando ellos estaban en los dos gobiernos anteriores y lo primero que tendrían que hacer es un balance ante la opinión pública, dónde se invirtieron los recursos, cómo cambió la condición territorial o si habían investigaciones, qué cursos siguieron. De esto no tenemos nada. Y hasta corralejas, dijo hace algunos minutos el congresista Sergio Marín del Partido Comunes, se construyeron con los recursos para la paz. Soy Mauricio René Pichot, Elles, RTBC Noticias, Conectados 24-7.